Que bien Se me cierra la garganta cuando voy a grabar Increíble, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y está lloviendo, sí, gracias Hoy vamos a hacer un experimento Vamos a poder pelear a Godzilla y a un huracán categoría 5 Estamos en la isla de la fantasía, creo que así se llama el mapa Escogí esta isla porque un mundo extraplano, bueno, un mundo normal Creo que no tiene mucho juego, ¿no? Porque en una isla no puedes escapar y eso del maldito huracán Vamos a poner a Godzilla a pelear Pero antes de eso quiero que pongan en los comentarios ¿Quién diablos puede ganar? Si es que Godzilla, si es que gana el tornado Les doy tiempo, ¿eh? Les doy tiempo Lo pueden ir poniendo ahí Vamos a poner al señor Godzilla Y no aparece porque estoy en Peaceful Que bien Vamos a dejarlo así Igual da, igual da, les digo yo Ya, que empieza a apachurrar todo Uy, no más Híjole, híjole A ver, vamos a poner rápido Primero vamos a probar con un huracán Y si no, con un tornado categoría 5 O categoría 3 Oh, créate Eh, a ver, a ver, a ver Huracán A ver, ok Ahí está Uy, no más What? Se lo llevó No manches Y esto es lo que pasa En un maldito huracán Yo no sé quién What? Eh, eh, eh Te me llevas al... Órale, órale, órale Ey, y mi Godzilla Oye, y mi Godzilla ¿Dónde está? Ah, aquí, aquí está Híjole, ¿te fuiste al cielo? Se está muriendo, ¿eh? Ya te digo yo Se está muriendo Hola ¿Cómo es que algo tan grande se puede levantar con el viento, eh? Bueno, sí, estás peleando contra la mantis O estás peleando contra el... Sí, creo que le está poniendo a la mantis La mantis, pues, no sé por qué Pero está luchando contra el viento, eh Vamos a ver ¿Cuánto tiene de vida la mantis? Creo que tenía Bueno, no, no me importa la mantis ¿Dónde está mi...? Es que me lo succiona Y no sé qué pasa arriba Mira, ahí la está golpeando Cada cosita de esas, cada piedrita de esas Lo golpea, creo, y le quita vida A ver, ¿cuánto? Diablos, eh O sea, no, no, no No le ha bajado nada O sea, solo es de... Es inmune el desgraciado este Uy, no inventes Uy, Dios mío Vamos a echarle un vistazo a la isla Yo creo que ese señor va a estar ahí 50 mil años Uy, no inventes Dios mío No me gustaría estar así en la vida real, eh Por el amor de Dios Uy, papá Uy, se me está lagueando esto Está quemándose por ahí Porque el señor Godzilla está aventando fuego por donde quiera Qué bien ¿Dónde estás? Ole Oye, ¿dónde estás, amigo? Amigo Hola Se puso muy de noche Creo que lo vamos a poner de día Time, set, day Porque si no, no se miran Ni madre ¿Dónde están? ¿Dónde está mi Godzilla? ¿Dónde está mi Godzilla, amigo? Oye, amigo Godzilla What the fuck? ¿Qué carajos? ¿Qué es eso? What the fuck? Son como unos putos parásitos What? ¿Qué asco? What the fuck? Aquí hay como larvas Worm Worm es gusano, creo, ¿no? ¿Será por la tierra esta o por la arena? ¿Qué hizo tierra? Oye, ¿y mi Godzilla? ¿Dónde diablos está? Es que se lo comió Se lo comió el puto huracán Uy, no inventes ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a killear la tormenta esta A ver, aguantenme Vamos a killear la tormenta Y vamos a ver dónde diablos cayó Godzilla Espero que no lo ha aventado Lo aventó al mar Ah, qué bien Oye, y como que caminas en el mar, ¿eh? Qué bien ¡Ey, ey! No te vayas No te vayas, hijo ¿Saben qué? Vamos a killear mob Mejor vamos a killearlo Y vamos a spawnear otro Porque al parecer no le quitó nada de vida Sí, no le quitó nada de vida Efectivamente Mob kill A ver, adiós Uy, qué broma ¿Cómo es que el mató a este chingado? ¿Saben qué? Vamos a hacerlo a la antigüita Ya, chao, adiós Vamos a activar y listo Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a volver a hacer otro mob sila aquí Y voy a ponerle con un categoría Categoría 3 Y esos se quedaron buggeados ahí What the fuck, qué asco What, qué asco Qué asco Este mob es asqueroso Ni inventes unos putos gusanos asquerosísimos ahí Vamos a poner Este rápido Pero más por acá Porque creo que está muy lejos Ahí Mata a todos los putos gusanos de hiera Vamos a ver Create Y ponemos categoría F Vamos a poner un F2, ¿va? Este sí golpea más Y arranca más bloques, ¿eh? Uy, popa Está pegando, ¿eh? Toda esa islera de bloques Cada una de esas periodistas Pega, ¿eh? Uy, no inventes Oye, no lo he escuchado Gritar ni nada, ¿eh? Vamos ¡Gostela! Oh, estará bien el sonido Opciones Vídeos Vídeos Vamos a ver Si están todas las criaturas, señores Solo la música la tengo Vamos a ponerlo a 22 Dios mío Es que no le hace nada Bueno, es que sí le pega Pero creo que él se regenera Entonces no tiene ni chiste A ver ¿Solo quiero alcanzarlo? Sí, sí, sí Efectivamente No O sea, no se le hace nada ¿Por qué? Se supone que está peleando Contra el huracán, ¿no? Contra el tornado Uy, no inventes Se está comiendo todos los pinches árboles, ¿eh? Todos los mendigos, ¿sabes? Uy, no inventes What the fuck Esto sí es un puto Dios mío Es que La isla no es muy grande La isla no es muy grande Tengo que más por ahí Unos dos chumas Y ya Con eso acabó Uy, no Se está Se está tragando todo ¡Uah! ¡Dios santo! No manches ¡Uah! Dios mío Qué destrucción Qué destrucción Se está tragando todo lo que Todo lo que son Los bloquecitos estos No No sólidos, digamos Como esta piedra Los lleva ¿Sabes qué? No le hace nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Voy a killear el tornado este Y vamos a poner A pelear a este señor Contra ¡Uh! Vamos a poner a pelear A este señor En un tornado Contra los dos O sea, vamos a poner A este señor Contra este señor En un tornado a pelear Entonces ponemos acá Amigo ¡Uy! No ¡Ay, chau! Papacito, ¿cómo se hace esto? Va, ya, ya, ya Creo que ya ¿Listo? Híjole Se están abrazando Qué bien Qué bien Bueno, la armonía Y paz, ¿eh? Increíble Vamos a volver a resetearlo Y le vamos a dar a este A ver si Ahí está Uno Y vamos a ponerle acá ¡Vamos, vamos! Amigo Los dos señores No sé qué les pasa Que son tan unidos Que no se pelean Entre su misma especie Entonces es raro ¡Ah! ¡Dios mío! Ya Ok Ustedes lo quisieron Muérense Vamos a poner A pelear A un maldito Escorpión Y el otro Y a ver si Entre tantos Se pegan, ¿no? Y ya está Vamos a volver a poner esto Así Y vamos a poner Uno Dos Y vamos a ver Si entre todo esto Se pegan O qué sé yo Vamos a poner un Escorpión rápido Vamos a ¿Sabes qué? Vamos a poner muchos Vamos a poner muchos ¡Buena! Vamos a ver Qué hace No manches ¿Qué? ¿What? Este Este video No sé cómo se va a llamar Es que está muy random De hecho Se están peleando Un puto ejército De escorpiones Contra dos Godzilla Godzilla mamá Y Godzilla papá Creo que por eso No se pelean Bueno, creo que por los otros No se pelean Por esa hora De estos No sé qué serán Híjole Los están pisoteando Vamos Ustedes pueden Mis ejércitos ¿Cuál? A ver Vamos a buscar otro mob Que le haga frente Al puto Godzilla Que de mierda Chimpú Este 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 es otro Un tipo de la rechongada Mira Uy, no inventes No, este no es Es este Ok, este Es un maldito Calamar alienígena Que se supone Que es un Kraken ¿Sí? Es un puto Kraken Y bueno Con esto se despide El experimento Pero lo que sí voy a hacer Es que los voy a subir A todos los putitos estos A ver Vamos a poner estos tantitos más A ver si no se me Crashé a esto Ok A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? Waiter, clear Storm Create Ahí no sé qué es eso Create F1 Vamos a hacer un F1 Porque El F2 Destruye demasiado Uuuu No me Uy, no me ¿Qué WTF era eso? WTF Es una puta serpiente Una anaconda What? Ahí va el Ok Se están pegando Y es Y es como que La batalla En el aire ¿Sabes? Se están pegando La batalla en el aire Ah Creí que había puesto Solo uno Eso Uff Gracias al cielo No es demasiado No tiene demasiados Detalles ¿Sabes? Porque había otra Maldita isla Que estaba Súper detallada Y es que me daba Unos putos lagazos Con tornados Así Uy Es que acá por el fuego Me están Mamones Lagazos Que bien Bueno chicos Con esto Nos despedimos Espero les haya gustado Y Pueden Ponerme en los comentarios Que otro mob Les gustaría Que pusiera a pelear Y pues Nada más Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Salud Ay La puta Que lagazos Aquí en el video Pune C C Gracias por ver el video.